Hola, te invito a que te suscribas a mi canal Y que actives la campanita de las notificaciones Para que sepas cuando subo videos nuevos Que onda amigos, que onda amigos de youtube Esta vez les voy a enseñar como cambiar la batería a los cartuchos que ya no guardan los progresos Así que vamos a ello Para eso vamos a necesitar ciertos materiales Que serán el game beat para los tornillos especiales Un pequeño estornillador de relojero de cruz Y un exacto Y una pistola de silicona caliente Que no la muestro porque se me olvidó Y una batería Así que usaré una 20-25 Es lo mismo La única diferencia es que dura un par de años menos la batería Pero funciona exactamente igual Entonces vamos a proceder a desarmar el cartucho ¡Suscríbete! 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 Una vez extraída la placa vamos a usar el exacto para remover la soldadura que hay entre las láminas y la batería porque la batería viene soldada entonces con mucho cuidado de no cortarnos vamos a utilizar lo que es el exacto para retirar la soldadura para despegarlo y también de la parte de abajo porque también viene soldado ahí con cuidado ya que hacemos esto con cuidado con mucho cuidado retiramos la batería la batería la batería la batería la batería esto para que haga bien presión y la batería quede bien fija ahí se puede ver nada más es una pequeña botita no mucho nada más para que tenga de donde sostenerse la batería cuando hagamos presión y haga bien contacto una vez hecho eso que haya sacado ponemos la batería la presentamos y ponemos silicona todo alrededor para que quede bien pegada ahora con un desarmador ponemos la batería y la laminita hacemos presión y ponemos otro poco de silicón por arriba de una forma extendida sin que quede bolbotones hacia arriba porque si no nos va a estorbar para cerrar el cartucho eso es para que quede bien pegada la lámina de arriba una vez que haya secado procedemos a armar nuestro cartucho y eso sería todo ya tenemos reemplazada la batería por la que estaba sin energía y ahora si nuestro cartucho podrá salvar nuestros avances y esto sería todo nada más procedemos a cerrar nuestro cartucho y ya quedaría listo y si el vídeo les gustó ya saben denle like compártanlo suscríbanse al canal y activen la campanita de las notificaciones nos vemos el domingo con los saludos de la semana y un vídeo random nos vemos hasta la próxima y 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